En los temas guapachosos para todos ustedes se llama Popurrí, los magallones, suele y dice de esta manera, anzuelito Y eso, vamos, vamos A mi me dicen anzuelo, porque me gusta enganchar En ese gran arroyuelo, hasta sirenas del mar No me gusta perder tiempo, escogiendo lo mejor Yo me engancho lo que encuentro, para darle al pescador Sirenita, sirenita, ya te puedes alegrar Porque aquí llegó el anzuelo con ganas de vacilar Sirenita, sirenita, ya te puedes alegrar Porque aquí llegó el anzuelo con ganas de vacilar La mocarra que se engancha en mi anzuelo sabrosol De puro gusto se mata, o bien pierde la razón No más no se me amontonen, que a todas les voy a dar No más una probadita, de mi calle a de pescar Sirenita, sirenita, ya te puedes alegrar Porque aquí llegó el anzuelo con ganas de vacilar Sirenita, sirenita, ya te puedes alegrar Porque aquí llegó el anzuelo con ganas de vacilar Te puse mucho mi vida, pero ya todo pasó El amor que te tenía, el viento se lo llevo Me vuelvo loco cartando, por tener mis decepciones Contento me siento yo, cuando oigo a los magallones Un conjunto magallón, sabe tocar muy bonito Cargaba buenos instrumentos, y también sus organitos Y eso, amor chiquitito, suavecito, míralo ¡Hey! ¡Hey! Esta vida se enamora, por su forma de tocar Cuando oyes sus bellos, les dan ganas de bailar Todo el público quisiera, escuchar sus elecciones El conjunto magallón, les toca cuña y alzones Ellos les siguen jugando, en medio de esta reunión Y el que les canta la espuma, es Ignacio Magallón Y se llama Marquellia, ¡míralo! ¡Hey! ¡Hey! Marquellia, bonito pueblo, yo a ti te quiero de corazón Tienes un bonito puente, que pasan carros con emoción ¡Ay, Marquellia, 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 marquell De México a Chilpancingo a Acapulco dicen que es lo mejor Porque es un bonito puerto con sus hoteles muy superior De Acapulco a La Sabana también bonito es amargo está Y como Etepe Guerrero que es muy bonita y hermosa Ay Marque el hermoso yo te quiero a ti por tus emociones voy a morir Ay Marque el hermoso yo te quiero a ti por tus emociones voy a morir Y se viene la sabrosura de los enclavos Mare, magacho, magacho, magacho Y suena que suena Ay, 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 ay Míralo, suavecito, suavecito Te cruzcan esta copa la cuchita en lindos tierras de Dios Pipa huehueta guerrero donde ha nacido nuestra canción Te cruzcan esta copa la cuchita en lindos tierras de Dios Pipa huehueta guerrero donde ha nacido nuestra canción Ay Marque el hermoso yo te quiero a ti por tus emociones voy a morir Ay Marque el hermoso yo te quiero a ti por tus emociones voy a morir Y se acaba Ay no más quedaron los temas De los grandes magallones para todos ustedes hasta la unión americana Ay Marque el hermoso yo te quiero a ti por tus emociones voy a morir A la unión americana Ay Marque el hermoso yo te quiero a ti por tus emociones voy a morir Estoy en worst momento y me voy a morir Y por tu emociones voy a morir